Luces de alegría, Navidad y paz para todos los zuleanos. El gobernador Francisco Arias Cárdenas dio inicio a las festividades de Feria y Navidad con el tradicional encendido en la Avenida Padilla, donde los zuleanos pueden disfrutar de 11 cuadras y el Parque Rafael Urdaneta adornados con luces LED y motivos alusivos a la cultura zuleana bajo el resguardo de 2.000 efectivos de seguridad. En conjunto con PDVSA, Pequibén, Corpo L y Bolipuertos, también llevamos brillo y alegría en el casco central de la ciudad y amparo. Todo esto en honor a nuestra Reina Morena, la Virgen de la Chinita. Paz, alegría, felicidad, Feria y Navidad. Gobernación Bolivariana de Enzulia. Enzulia, nombre y luz de Venezuela.